Nosotros este año ya habíamos, ya hace más o menos dos años que no abrimos la escuela de cadete pero bueno, por el tema de todo esto de lo que es la pandemia hicimos una inscripción hace cuatro años atrás, más o menos tres años atrás donde tuvimos varios chicos y bueno, después a partir de los años no pudimos abrirlo y bueno, hoy por suerte está abierta la inscripción para los chicos hoy está abierta para los chicos y chicas de 12 años a 14 y lo tenemos abierto hasta el lunes 16 si se pasa unos días más no hay ningún problema pero lo tenemos hasta una fecha límite Con Tom y Maxi estuvieron haciendo un recorrido por las instituciones educativas como para hacer la motivación, la invitación personalmente Exacto, sí, primero hicimos una etapa a la escuela del sur y bueno, a la secundaria de acá del centro y bueno, después retomamos otra etapa con los chicos de los séptimos de la escuela de acá, de las primarias de acá de San Carlos Centro y la verdad que estamos teniendo una buena respuesta Contame un poco, Maxi, de en qué constan las clases cuándo comienzan, cuáles van a ser más o menos los horarios o eso se pacta después de acuerdo al grupo que se forma Bien, sí, nosotros sí ahora tenemos unos 12 chicos cadetes que ya vienen de la última inscripción que hicimos y ellos están teniendo instrucciones cada 15 días los sábados más ellos ya tienen, ya a tener varios años dentro del cuartel ya tienen casi 4 años dentro del cuartel van por etapa, van teniendo más responsabilidad y bueno, ya van cumpliendo horas, guardias voluntarias y otras cosas que se le hace hacer a los chicos pero bueno, ahora en este momento estamos en la etapa de juntar la cantidad de chicos vemos cuánta cantidad tenemos, tenemos cupos limitados y bueno, después vamos a hacer una reunión con los padres y los cadetes explicándole bien lo que es la escuela de cadetes lo que consiste la escuela de cadetes las responsabilidades que tiene cada cadete y los ejercicios y bueno, ahí también los padres y los chicos nos dirán qué días pueden porque sabemos que por ahí alguno tiene fútbol los sábados a la tarde o partido de back entonces vamos a ver si podemos coordinar para las instrucciones bueno, los sábados a la mañana o los sábados a la tarde son esos días que por ahí los bomberos tenemos los días para detectar las clases a los chicos porque tenemos libre y no tenemos que trabajar y eso bien, aquellos que estén interesados, que ven esta nota tienen que acercarse aquí al cuartel pueden llamar por teléfono, sacarse dudas visitar el cuartel también, ¿por qué no? sí, sin duda, ellos lo que quieran venir a anotarse ya te digo, de 12 a 14 años los chicos pueden acercarse acá al cuartel y pedir la ficha de inscripción y bueno, retirarla para que nos firmen los datos del chico y la autorización del padre y bueno, después ya, después no tenemos fecha todavía de cuándo va a ser la reunión general para saber, vemos a ver qué cantidad de chicos reunimos ahí si hacemos una o dos reuniones pero después la vamos a estar avisando cuándo se va a realizar eso ese cupo que me decías ¿cuánto más o menos es la cantidad? estamos viendo, más o menos entre 25 o 30 chicos podemos manejar nosotros tenemos esa cantidad porque bueno sabemos que a pasar de los años se van reduciendo los chicos se van retirando porque bueno es una... prueban también exactamente, una prueba una cosa que te tiene que gustar mucho para seguir y bueno, así que... esa es más o menos la cantidad esa es la cantidad, sí generalmente nosotros la última inscripción habíamos tenido unos 34 cadetes inscriptos y bueno, ahora están quedando 12 chicos y a llegar a bomberos generalmente llegan 2 o 3 vas acá y en todos los ámbitos exactamente estamos así y bueno, para nosotros la escuela de cadetes es muy importante para poder ingresar allá después a bomberos a los 18 años ya lo estamos preparando para que los 18 años hagan el curso bomberos donde es todo un año de cursado pero bueno, para los chicos que ya vienen de la escuela de cadetes se les va a hacer mucho más fácil hacer ese curso de bomberos para después ya poder hacer bomberos y poder ir a las emergencias que a uno tanto gusta